Una de las antiguas leyes de la humanidad que más perdura es que no vemos el mundo tal como es, sino tal como somos nosotros. Mejorando, perfeccionando y definiendo quiénes somos, vemos el mundo desde un punto de vista más elevado y diáfano. Al tener el control de nuestra vida, vemos el mundo con sus posibilidades ilimitadas y su potencial. Y lo hacemos desde la cima de la montaña, no desde la base 24 de abril.